Y tú, mi amigo, ¿qué pensarás si estás igual que yo? Y tú, mi amigo, ¿qué pensarás si estás igual que yo? Y tú, mi amigo, ¿qué pensarás si estás igual que yo? Y tú, mi amigo, ¿qué pensarás si estás igual que yo? Y tú, mi amigo, ¿qué pensarás si estás igual que yo? Y tú, mi amigo, ¿qué pensarás si estás igual que yo? Y tú, mi amigo, ¿qué pensarás si estás igual que yo? Y tú, mi amigo, ¿qué pensarás si estás igual que yo? Y tú, mi amigo, ¿qué pensarás si estás igual que yo? Y tú, mi amigo, ¿qué pensarás si estás igual que yo? Y tú, mi amigo, ¿qué pensarás si estás igual que yo? Y tú, mi amigo, ¿qué pensarás si estás igual que yo? Y tú, mi amigo, ¿qué pensarás si estás igual que yo? Y tú, mi amigo, ¿qué pensarás si estás igual que yo? Y tú, mi amigo, ¿qué pensarás si estás igual que yo? Y tú, mi amigo, ¿qué pensarás si estás igual que yo? No te lleves Ya salió cuando no tenemos nada